Estamos hablando de una donación de 2.4 millones de dólares en aparatos. Pero si a esos 2.4 millones de dólares le sumamos todo el trabajo para buscar a la gente, tabularla, hacer el evento, entregarlo, ponerlo a los doctores que vienen de afuera, a instalar los aparatos, toda la gente, los viajes, etc., pues la donación es mucho mayor. Un caso de un muchacho que nunca había escuchado. Y entonces cuando le... porque hay unos que escuchan poco y que ahora van a escuchar bien, pero hay algunos que nunca habían escuchado. Y pues yo le preguntaba, ¿y qué tal escuchás? Y él me decía, o sea, solo se ponía contento, pero no podía responderme porque él nunca había escuchado, por lo tanto aún no ha aprendido a hablar al 100%. Ahora ya no va a tener ninguna limitancia, va a poder hablar al 100%, oír música. No es lo que vale el aparato, que son 2.000 dólares por persona, sino que es lo que ahora los va a beneficiar a todos ellos en su vida.